¿Cómo saber si mi pareja me ama? Foto, un splash, copyright, c, 1998, Hewlett-Packard Company y una falsa expectativa del amor, no siempre las cosas son color de rosa. Hay buenos y malos momentos y superar los malos es una prueba de que existe amor verdadero en la pareja. ¿Qué situaciones debe pasar una pareja para comprobarlo? Veamos. 1. Descubres cosas de él que nunca imaginaste. La depilación de baño, como se hurga la nariz, los domingos en pijama, los eructos. 2. Llegará el día en que ambos se muestren sin tapujos y más que ser desagradable, es algo por lo cual todas las parejas una vez que existe la suficiente confianza entre ellos. 1. Un splash 2. Asistir a una fiesta como pareja formal. Nunca falta quien pregunte, y ustedes cuando se casan, una vez que el mundo sabe de su relación, siempre habrá preguntas incómodas que quizá ninguno de los dos está preparado para responder. 3. Salir con su grupo de amigos. Tu pareja te había contado mucho sobre ellos pero nada se compara con la convivencia real. Puede ser un momento incómodo al principio pero nada que no pueda superar. 4. Sueño Sin embargo, ha llegado un punto en que el cansancio los invade a ambos y prefieren abrazarse tiernamente mientras se entregan a los brazos de Morfeo. Lee también, los hombres más divertidos del Zodíaco nunca te aburrirán. 5. La comida mala al menos que alguno de los dos sea un experto en la cocina. En algún punto de la relación habrá momentos en que la comida estará salada, quemada o desabrida. Sí, puede ser muy incómodo pero esa experiencia seguro será motivo de diversión cuando lo recuerden en el futuro. 6. Cuando se suben a un coche por primera vez y a sea que seas tú o el quien maneje, durante las primeras ocasiones sientes un poco de curiosidad y adrenalina por saber cómo maneja. Eres de las paranoicas, cuidado con el carro, más despacio, casi chocas quien no lo ha hecho. 7. Hábitos antigénicos Hábitos besarlo justo después de haber comido, el besito de buenos días. ¿Qué más da si tu boca huele bien o mal? Ninguno de los dos aguanta las ganas de soltarle un beso al otro. 8. Cuando conoces a tus suegros esto puede ser complicado para muchas personas y el primer momento es uno de los más difíciles. Tratas de mantener la calma, tu corazón palpita más rápido de lo normal pero estás junto a él y eso te tranquiliza un poco. Estás a salvo. 9. Las enfermedades ya sea una enfermedad seria o una simple gripe, el otro siempre está ahí para cuidarte y atenderte cuando estás enfermita. Para eso son las parejas, ¿no? En las buenas y en las malas. Lee también, si un hombre te envía este ícono por WhatsApp significa que le gustas 10. 10. Celular en mano escena, el celular de tu pareja está en la mesa y al alcance de ambos. Justo en ese lapso recibe un mensaje o llamada de una mujer. Obviamente, es uno de los momentos más incómodos que pasarán pero si existe la suficiente confianza entre ustedes, tendrás la tranquilidad de que se trata de una simple amiga que lo saluda. Porque si, puede tener amigas al igual que tú puedes tener amigos. 11. Discusiones sin sentido. Las personas que se aman también pasan por momentos incómodos en los que no están de acuerdo con alguna situación. Eso, más que separarlos, los une más pues juntos aprenden a ser más tolerantes y comprensivos pase lo que pase entre ustedes. Cuando existe un afecto real en la relación, podrían pasar por las circunstancias más incómodas del mundo pero si los dos sienten el suficiente cariño por el otro, siempre reinará la tranquilidad en la relación. Relaciones amorosas, momentos incómodos, prueba de amor, cómo saber si me ama de verdad, relaciones sólidas, amistad en la pareja. Relaciones amorosas, momentos incómodos, prueba de amor, puede ser más profundo. Relaciones amorosas, momidas casi cagar. Relaciones amorosas, momentos incómodos,negónicas saliendo de acá. Relaciones amorosas, momentos incómodos, bye. Relaciones amorosas, momentos index de la tarde en la vel 겨za. Relaciones amorosas, momentos incómodos, tiempos, diempos. Relaciones, segundos. Relaciones amorosas, momentos no foul캐, más canales menaces ni cooper, si, slamas más gente cercano. ¡Gracias!